El Fantasma Errante Bueno, de cómo falleció mi papá, ¿verdad? A ver si nos lo recuerdas un poquito De brujería De que su mamá le había hecho Brujería, ¿te acuerdas? Ya, me acuerdo, sí Pues bueno, yo voy a intentar Recabar Otras historias Que él nos decía cuando Él estaba en su trabajo Tengo varias historias de él Pero para esta noche Elijo esa Me parece muy bien Bien, él trabajaba Bueno, si se acuerdan, él pintaba autos Él trabajaba En esa zona, pero muy cerca de ahí Existe un cementerio Que es el antiguo, bueno, es un cementerio Que se llama Cementerio Jalapeño Sí Muchas de las ocasiones Él se quedaba Hasta las dos o tres de la mañana trabajando Porque tenía que entregar encargos Ok A ver si no quedaba contento el cliente Y demás Sin embargo, él nos contaba Que muchas de las ocasiones Él se quedaba solo Sí Una ocasión Si bien recuerdo Nos decía Que Él siempre oía En la noche Unos tacones Que pasaban cerca De donde él estaba trabajando Y le parecía extraño Si no había Ya nadie De repente Escuchaba Que hablaban Detrás del auto Mientras él estaba pintando Digamos en el costado izquierdo Estaba hablando alguien Pero era una voz Muy fina No lo entendía Le daba un cierto Como No temor Porque él ya estaba acostumbrado Tenía cierta evidencia Para ver ese tipo De cosas Sí Ya que Tenía una marca Él muy Muy rara Nunca le he visto A alguna persona Que le decía Bueno, a esta persona Si se acuerdan Que nos ayudaba mucho Que ella si tiene Ciertas habilidades Digamos ¿Cómo decirlo? ¿Mediumnicas? No, de magia y mediáticas Exactamente Le decía que él tenía Un cierto poder Sobre todo Que lo evidenciaba Porque él tenía En la frente Un lunar Pero muy grande Ok Cuando él Él le pregunta A ella Ella le dice Ah, no te preocupes Yo ya sé quién es Porque eran muy amigos Sí Es una muchacha Que en sí Ella viene del cementerio Es una muchacha Que a ella Le encanta ver Cómo estás tú Tú pintando No te quiere molestar Pero le encanta Ver cómo tú estás Pues haciendo tu trabajo Porque eres el único Que está aquí Pero Ella desea descansar Sí Simplemente le dijo Bueno, ponle una De la espiritual Que es con una Con un vaso Y una ¿Cómo se diría? Una flor blanca Al revés Para que ella pueda Pueda irse Él lo hizo Él Sí le dijo Vas a ver Que esta noche Te va a visitar Él pues confiado De que Bueno Lo que le dijo Pues trabajó Y como a las dos de la mañana Se le presenta A una muchacha Muy bonita Como unos Veinticinco años Más o menos El holacio No No Lo decía en broma Que se definía Las curvas Muy bien Pero Se le presenta Y le dice Oiga Tiene un vaso De agua Y él pues Dice No ¿Dónde pasó a usted? Bueno Le voy a dar el vaso De agua Que usted necesita Cuando él va caminando Hacia enfrente Hacia donde está Un El velador El velador lo ve Pero Cuando va por el vaso de agua Y ve al velador El velador está Completamente blanco Pero blanco 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 Y él se ve Queda extrañado Cuando ve No está la muchacha Y le pregunta Al velador Oye ¿Y la muchacha? Y él dice ¿No viste? ¿Qué? Pues se iba De atrás de ti Y desapareció Entonces él Entendió Ah La muchacha Es la que Me venía a visitar Sin embargo En esa En esa En su lugar de trabajo Eh Sucedían varias Situaciones Porque igualmente Adentro O afuera Del Del local Sucedían cosas Extrañas Sobre todo En la noche Sí Una vez también Él Pues Iba Pues A encontrar Si había alguna Tienda Pues Para comprar Algo de comer O Demá Se encuentra Una señora Muy Muy anciana En la Entrada De la De la agencia Él pues Dijo Bueno Pues ha de vender Algún Comestil O algo Algo Por el Estilo Sí Y Le nota Que la señora No tiene Pies Esta mujer Se fue Atrás De Tu papá Y desapareció Desapareció En sí En sí Había varios Fantasmas Dentro De esa Agencia Muchos Pero entre Los más Importantes Que nos Contaba Era el De esa Señora Cuando Él va a Comprar A la Señora Que Según Tenía una Canasta Como el Tamales O algo Por el Por el Estilo Ven Que No Tiene Pies Y Una Persona Que Estaba Junto A él Que Era Creo que Otro Velador Porque Los Veladores No Duraban Mucho Se Quedaba Totalmente Aterrado Y Veían Como la Señora Empezaba A subir A subir A subir A subir Al cielo Y Desaparecía Ok Entonces Él nos Decía Que Él Estaba Demasiado Acostumbrado Porque Él Que Será Otro Relato Para Otra Ocasión Muy Bien Que Le sucedió Algo De pequeño Muy Aterrador Pero Demasiado Aterrador Entonces Eso Ya lo Tenía A él Como Acostumbrado Digamos Que Estaba Curado De Espanto Exactamente Porque No le Daba Miedo Porque Vivió Algo Mucho Peor Que Después Contaré Otra De las Experiencias Que Él Nos Cuenta Que Bueno Que Nos Contaba Porque Tuvo Muchas Experiencias Raíz Es Que Igualmente Cuando Él Trabajaba A las Tres De la Mañana Otra Vez Se Tuvo Que Quedar Muchas Veía Por Ejemplo A Una Persona Que Se Andaba Paseando Por La Zona De Lavado De Autos Porque También La Agencia Contaba Con Un Lavado De Autos Pero Esta Persona Nunca Daba La Cara Pero Iba Muy Bien Vestida De Negro Y Siempre Desaparecía En Una Zona En Una Esquina Desaparecía Era Alto Vestía Casi No No Como Charro Pero Si Vestía Muy Elegante Desaparecía Otra De Las Cuestiones Que También Había Ahí Es Que Alguna Vez Me Tocó Ir A Ayudarle Alguna Vez Como Tenía Como Unos 8 A A La A A Estar Todas Completamente Solas Estuvimos Trabajando Ahí Pero Se sentía Como Enrarecido El Ambiente Como Si No Algo No Estuviera Bien No De Espanto Ni Tenso Sino Como Que Se sentía Frío Muy 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 Frío Además De que Se sentía Como Si En Cualquier Rato Algo Iban A Mover O Algo Por El Estilo Porque Era Era Tradicional Ahí Que Movieran Las Cosas Si Él Decía Que No Nos Espantáramos Que Eran Duendes Que Existieron Que Existían Muchos Que Los Habían Asustados Muchos Trabajadores Entonces Ya No Pasaba Nada Muchas De Las Situaciones Que Escurrían Ahí Ya Ya No Las Pudo Contar Él Porque También Igual Veían A veces Por Ejemplo Niños Veían Personas En Las Oficinas Había Una Persona Que Aparecía En Una Oficina Un Hombre Etcétera Etcétera Son Varias De Las Historias Que Él Nos Contaba De Ahí Pero Sobre Todo Estas Dos Que Les Notifique Sobre La Muchacha Y Sobre La Vendedora Que No Tenía Pies Son Las Más Importantes Claro Pues Vaya Que Si Son Espeluznantes Amigo Imagínate Encontrarte Una Persona Que No Tenga Pies O Sea Exacto Y De Frente Así Casi Casi En Unos Cincuenta Centímetros De Frente Al Verle Que No Tiene Pies No Pues Ahí No Te Queda Duda De Que Es Una Aparición Y Es Ahí Donde Entra El Miedo Claro Exacto Pero Lo tomó Con Cierta Naturalidad Porque Les Digo Ya Le había Sucedido Algo Mucho Peor En La Infancia Ahora Fíjate Que También Hay Algo Importante Estos Seres Se Manifiestan Y Algunos Los Pueden Ver Vamos A Suponer Que Vemos Un Fantasma La Reacción Que Tengamos Todos Y Cada Uno De Nosotros Es Lo Que Cambia Lo Que Lo Hace Diferente Habrá Quien Como Este Señor Lo Tome Con Mucha Filosofía Y Diga Pues No Pasa Nada Pero Habrá Quien Con Solo De Verlos Se Haga Literalmente Del Baño Exacto A muchos Les Pasó Pero A veces El Si Tenía Como Un Cierto Miedo Pero Como Que Más Que Nada A los Que Se Le Aprecien A Él Sentía Como Tristeza Así Como Algo Cargan Ellos Como Que Han Estado Mucho Tiempo Aquí Sobre Todo Con La Muchacha Lo Que Le Dio Un Sentido Así Al Final Fue Como Ya Está Mejor Así Como Ya Se Ya Se Fue A Un Lugar Mejor Porque La Misma Persona Nos Dijo Que Ya Se Había Ido Que Ya Necesitaba Nada Más Hablar Con Él Y Se Iba No La Conocía Le Dijo Dónde Estaba Pero Ya No Quiso Saber Dónde Estaba Enterrada Pero Que Era Una Muchacha 25 Había Sufrido Un Accidente Esta Persona Seguramente Está Penando Porque Por Alguna Razón Está Atada No Sabe Que Ya Murió O No Se Quiere Ir No Se Resigna Acuérdate Que Hay Un Proceso De Negación En Donde Pues Ellos No Admiten Estar Muertos Exactamente Pero Lo Que Ya Había Trascendido Que Al Menos Ya Entendió Que No Es Su Lugar Ya Se Fue Tengo Un Sueño Recurrente Durante Ocho Años De Que Se Cementerio Siempre Pero El Cementerio Digamos Que Es Inusual Porque Siempre Está En Hay Unas Escalinatas Pero De Los Lados De Las Escalinatas Siempre Hay Tumbas Pero Las Escalinatas Yo Voy Con Mi Padre La Mayor Parte De Las Veces Yo De Niño Pero Vamos Muy Tranquilos Y Felices Así Normal Pero No Sé Qué Significado Tiene E Igualmente Otro Sueño Que Tuve El Cual Ese Si Fue Un Poco Desesperante Porque Yo Me Soñé Que Mi Papá Estaba Vio Pero Algo Me Hablaba Dentro Del Soño Una Cosa Muy Grotesca Fea La Cual Yo No Sé Conducir Pero Yo Conducí Un Carro Y Me Decía Si Tú Conduces Bien Hasta Tal Lugar Voy A Salvar A Tu Papá Y En El Camino Yo Veía A un Caballo Pero Arriba De El Había Un Cuervo Y Se me Hice Extraño Porque El Cuervo Tenía Ojos Rojos Y El Caballo Era Un Color Negro Azabache Pero La Frente Tenía Como Un Tipo Como Blanco Diamante Así Y Yo Me Desesperaba Y Al Final Que No Pude Lograr Eso Esa Cosa Se Reía Y Se Reía Mucho Entonces Me Sacó Mucho De Onda Nunca He Tenido La Respuesta Hacia Esos Dos Sueños Son Muy Raros Al Menos Uno Que Me Ha Seguido Durante Ocho Años Que Es El Anterior Que Les Conté Y Este Que Lo Tuve Una Vez Pero Me Sacó Mucho De Vida De Ahí La Relación Que Esté Presente En Tu Sueño Y Que Estés Precisamente En Un Cementerio Entonces Es Algo Que Tiene Que Ver Con Tu Fortaleza Y Con Lo Que Te Tiene Que Dar Pues Los Elementos Para Seguir Adelante Pero Sin Temor En Si Yo Cuando Voy A Visitar Los Cementerios A Veces Me Tildan De Loco Porque Los Voy a Visitar Sin Razón Me Agrada Porque Hay Mucha Pasa Mucha Gente No Les Gusta Pero A A Más De Y De Más Que Hay En Un Cementerio Porque Hablan De Una Historia Claro Si 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 Pues Yo Lo Explicaba Así Pero Dije Pero ¿Por qué Lo ando Soñando Siempre Casi Durante Más De Ocho Años Lo he Estado Soñando Me Daba Esa Cierta Incertidumbre Amigo Muchísimas Gracias Rafael A Ustedes Y Gracias Por La Llamada Y Bendiciones A toda La Comunidad Igualmente Hasta Luego Buenas Noches Y Ahora Nos Vamos Con Angélica ¿Cómo Estás? Hola Buenas Noches Muy Bien ¿Ya Lista Para contar? Sí Gracias a Dios Terminando el día ¿Desde dónde Nos escuchas? Estamos Aquí en Huizquiluca En Estado De México ¿Y sobre qué Trata esa Experiencia Que nos Quieres Decir? Este ¿Qué crees Que esto Me pasó Fue una Vivencia Que tuve Yo Personalmente Me pasó Hace Ocho Años Mi hijo Tenía Tres Años Ahorita Yo Tiene Once Años Este En Esta Esa V Fui Con Mi Esposo Nos fuimos A Acapulco Él fue Por cuestiones De trabajo Y nos quedamos Allá toda una Semana Entonces Pues yo Lo esperaba En un hotel Con mi hijo Tenía tres Años Mientras Él iba a sacar Sus pendientes Y demás Y lo esperaba Para comer Entonces Pues ya Nada más En la mañana Yo pedí algo De comer Y así Fue durante Una semana Esa rutina Entonces Un día Antes De que Este Pues terminara Ya la semana Y los días Que tenía Que estar Allá Este Pues ya No Fuimos a cenar Y demás Ya nos dormimos Entonces Esa noche Yo me sentía Muy inquieta Muy 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 inquieta Entonces Este Pues ya Así como Que pues ya Vamos a dormir Y ya Este Mi hijo Se quedó Con Con él Y había dos Camas Era un hotel Con dos Camas Este Individuales Y mi hijo Ese día Se quedó Con Con él Y yo me quedé En otra cama Solita Entonces Este Pues ya Me dormí Y así De esas noches Que uno Está como Que entre Despierto Como que Entredormido Y este De repente Me quedé Así como Que dormida Pero Pero yo O sea Yo no sentía Que estaba dormida De repente Volpe Hacia donde Estaba la puerta Estaba la puerta Del cuarto Y uno Como pasillito Y ya Estaban las camas Volteo Y Y vi un Vi un hombre Grandote Todo de negro Como con una capa negra Con un sombrero Grandote Si Este Que le tapaba La La laca Nunca le vi la cara Nunca se la vi Pero era un Era una No era una silueta Era un O sea Yo lo vi tan real Que Que de veras Que Ay no No se lo deseo a Nach De verdad que a nadie Señorita me acuerdo Y se me pone chinita En la piel Este Entonces yo lo Yo lo Yo lo Yo lo vi Pero No me podía mover No me podía mover De la De la cama Yo 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 O sea Nada más Así como que de reojo Veía a mi hijo Que estaba Este Estaba bien Estaba bien dormido Con mi esposo Incluso les estaba Ronquidonca Un sueño tan profundo Y yo no me podía Este Yo le Yo le quería hablar Y no Como que mi cuerpo Se quedó estático En ese momento Y Y este Entre como que Entre el inconsciente Y dormido A mi una voz En mi En mi mente Me decía Que Que me parara Que me parara Y me asoma Estábamos en un segundo piso Que me asomara Al balcón Pero esa sombra Esa Esa silueta De ese hombre Seguía ahí En la entrada De De la puerta Del Del cuarto Entonces este Yo decía No O sea No, no, no Yo como que Fue una lucha En mi interior Con Con mi mente El que Esa Esa persona O no sé Cómo llamar Entidad Este Como que me empujaba A A pararme Y a A asomarme En la La ventana Del cuarto Pero Dije No, no Entonces lo que hice Fue Yo soy muy creyente De San Miguel Arcángel Entonces Empecé a invocar 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 Y hacer mucha oración Y este Pues yo sentí Que fue una eternidad Esa Esa noche Porque con Trabajos Ya después Así como que Tuve más Conciencia Y me Me pude Como que ya me Incorporé Y todo Pero Yo dije No, no me solté De la oración Y eso fue lo que a mí En ese momento Me ayudó Pero fue algo muy fuerte Lo que Lo que me pasó Definitivamente Y esto De la oración Es lo que Hizo Que pudiera Superar Este Pues este Contacto ¿No? Con algo que En primera instancia No le puedes encontrar Una explicación Sabes que existió Ahí estaba presente Pero Pero Definitivamente Necesitabas Este apoyo espiritual ¿No? Digo ahorita Pues ya Han pasado Ocho años Y lo cuento Pues ya un poquito Más Si me Me acuerdo Y pues si me da Cosa ¿No? Pero con más Naturalidad Porque en ese momento Y todavía Semanas Meses Unos cuantos meses Después Pues si yo sentía Más Este Pues sentía yo El Este Como que me Angustiaba más Me daba más miedo Claro El recordar eso Pero afortunadamente Ahí quedó ¿No? Ahí quedó todo Si 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 Bendito Dios Este Pues fue la única ocasión Que tuve Ese tipo de manifestación Con ese Con ese ser Ok Esa entidad Pero este Apenas Hace como Que tendrá como un mes Viví otra experiencia También No sé si Haya tiempo de contarla Adelante Si Esto me pasó Este Hace como un mes Esa ocasión Llegamos Un domingo Llegamos Y pues ya nos Nos Este Acostamos Yo me Me disgusté Con mi esposo Y pues bueno Nosotros siempre Últimamente Solemos hacer oración Juntos Junto con mis hijos Y los cuatro Entonces esa ocasión Yo por tonterías Me enojé Y no quise Le digo No voy a hacer oración Entonces él se puso A hacer oración Con mis hijos Y ya apagaron las luces Y todo Entonces yo me sentía mal Porque yo me Sentía como que Remordimiento Por no haber hecho oración Y dije no O sea ¿Por qué? Entonces agarro Me paro Me acerco a Este A mi Santarcito Donde tengo a mi virgen Y aprendí una veladora Y me he procedido A hacer oración Me siento enfrente De la imagen De la Santísima Virgen María Cierro los ojos Y al momento En que cierro los ojos Yo me vi En un Haz de cuenta En un salón Pero en ese salón Había un Una especie De templete En medio De ese templete Estaba Una especie De Un sillón Un banco Digamos como Una silla De esas grandotas Que pasan luego En la tele Que están sentados Que los reyes Y todo eso Como el trono Un sillón Un trono Ajá Y ahí estaba sentado Un ser Era un Era un demonio Te lo juro Que era un demonio Porque Yo le vi Estaba Las manos Las tenías Descargadas En el En los En las orillas De ese De ese De ese trono Como en el descansar Brazos Eran las manos De cabra Y una cabeza De 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 caballo Con cuernos Y así Todo peludo Ay no Feo Feo Entonces Yo ahí me vi O sea me vi Y este ser Nada más Se me quedó viendo Pero de reojo Me veía Entonces yo Yo dije Bueno pues Estoy haciendo oración ¿Dónde está mi virgen? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy viendo esto? Entonces este Por un lado Se tenía Ese tipo de preguntas Y por otro lado Yo empecé a rezar A rezar A rezar A rezar A rezar Este Y a A buscar A la Santísima Virgen María Y en mi mente Y me costó Muchísimo trabajo Abrir los ojos Te lo juro Me costó Un trabajo Y de repente Ya abrí los ojos Y Y lo único Que hice Fue llorar 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 Porque La verdad Fue una Yo le digo a mi esposo Es que no fue No fue un sueño Porque no estaba dormida Fue en el momento En que yo cerré mis ojos Fue como que un trance Que tuve Pero fue Horrible Porque yo vi a ese ser Esa Esa entidad ahí Pero Pues Ahora si que Yo como siempre digo No Dios Es omnipotente Y Y nadie Es Más superior que Dios Y yo creo en ese momento Fue tanto Mi Mi oración Que Pues pude salir De ese trance Pues a veces A veces cuando uno Está como que Más metido En hacer oración Y en tratar de ser Mejor persona Mejor Mejor Este Llevarse Mejor a la mejor Con Con la familia Y demás Pues como que El demonio Quiere meterse más Para volver a hacerlo A uno caer Claro Pero este Pues bendito Dios Digo esa ocasión Tiene como un mes Que me pasó eso Este Pues ahora si que el poder De la oración Pero Si fue una experiencia Bien Bien fuerte Porque pues Yo lo viví Claro Pues es para que Por una parte Veas Que estas cosas malas Existen Y por otra Claro Para que sientas Tu misma Sientas Como el poder De la fe Y tu oración Te ayudaron a salir Adelante Si ¿Verdad? Pues Por supuesto Que el mal existe O sea Así como existe El bien Existe el mal Claro Pero Por eso decir que Que no hay Poder omnipotente Que Dios Así es No lo hay Muchísimas gracias Angélica Espero que no sea La última vez Que platicamos Y más adelante Nos volvamos a contactar Bueno Ya tenemos aquí En la línea Ángel Paz Quien nos quiere contar Una experiencia Ángel ¿Cómo estás? Hola Muy bien Listo Porque tú vas a ser El primero De la noche Gracias Primero que nada Pues es un honor Estar con ustedes Muchas gracias Que me hayan llamado Muchísimas gracias Quiero saludar Quiero saludar A Nacho Y a Gina Todos los de la malo peluda La verdad Me siento muy Este No sé Un poco nervioso No Tranquilo Estamos entre amigos Si hemos leído Tus mensajes Cada noche Estás presente Y hoy Pues Tenemos el honor De platicar contigo Así es que Con toda la confianza Platica Relájate Y vamos a escuchar Esta experiencia Que tú nos quieres compartir Sí Bueno Siempre estoy Todas las noches Estoy escuchándolos Bueno yo los escucho desde mi trabajo Tengo ahí mi computadora Y yo siempre los estoy escuchando Aunque No puedo llamar Porque pues estoy Trabajando Y puedo meterme en problemas Si me miran En el teléfono Ah ya Pues amigo Si tu trabajo Es un impedimento Para que escuches el programa Deja el trabajo Está cierto amigo Como que Es Es Que bueno fuera ¿Verdad? No hermano Como crees Si ahorita el trabajo Está muy complicado Hay que cuidarlo Sí Bueno para mí Es una bendición Cada día que me levantes Es una bendición Que tenga un trabajo Y pues Le doy gracias a Dios De que De que me bendice Todos los días Con Con mi trabajo Y pues estoy muy agradecido Con Con Dios más que nada Porque Si me ha sacado adelante En todo En toda mi vida Eso es Son palabras sabias Amigo Las que acabas de decir Así es Bueno este relato Este Ha sucedido hace unos años A unos Tres años atrás Estaba yo Este Viviendo entonces Con mi novia ¿Verdad? Este Teníamos Este Unos niños Bueno ella tenía unos niños Que De De una relación pasada Y este Andamos este Buscando una casa ¿Verdad? Para rentar Un apartamento Una casa Bueno yo vivo En los Estados Unidos Aquí este Puedes vivir Este En una casa O en un apartamento Andamos buscando Andamos este Muy necesitados De una casa Allá donde Estábamos viviendo Nos habían dicho Que Que ya nada más Teníamos este Unos días Para salirnos Unas dos semanas Y pues en eso Encontramos una casa Bien bonita Aquí en este En el área Metropolitana De Portland Y entonces Está muy bonita La casa Muy buen Muy buen precio ¿Verdad? Este Ella fue a mirarla Y pues Se la dieron así No no este No le No le pidieron Este Que le chequearan Este su récord Ni nada Simplemente Se la dieron así Pues este A mí me sorprendí Mucho ¿No? Porque yo dije Bueno pues Está raro ¿No? De que no le hayan dado Este no le han chequeado Ni su crédito Ni nada Eso me se me hizo muy raro Pero pues Estamos muy necesitados ¿No? De De un lugar para vivir ¿No? Y pues Lo agarramos Lo agarramos Hay contrabajos Que este ¿Cómo se llama? Eh Conseguimos ¿No? Todo el dinero Para Para podernos mover Y este Cuando llegamos ahí Pues Nos mudamos Así ¿No? Una noche Era una Una casa muy bonita Muy grande Tenía una Este Un patio trasero Aquí le llaman Backyard Le llaman Tiene una Este Un patio trasero Muy grande Muy bonita la casa Pero pues No sé Es como que Cuando llegué ahí Como que estaba muy frío ¿No? Estaba Luego Se sentía el frío Haz de cuenta Como que si estabas afuera Y por eso Me hizo muy raro ¿No? Yo dije pues Yo dije Está raro ¿No? De que es de tan frío Sí Y pues todavía no tenía Ni Ni este Ni calefacción Ni nada Entonces pues Yo dije Está raro ¿No? Y ya cuando llegué Cuando este Cuando me fui a trabajar ¿No? Ah Como que pues este Desde que Llegamos a esa casa Todo como que empezó A salir mal ¿No? Yo y mi Mi exnovia Empezamos a pelear Peleamos casi Por todo Por cualquier cosa No sé Fue como que Haz de cuenta Que cuando llegamos A esa casa Como que Toda Como que todo Se fue para abajo ¿No? Todo lo que nosotros Teníamos en mente Lo que nosotros Queríamos como Los proyectos Vivir en paz ¿No? Crear nuestros hijos Y todo Como que se fue para abajo ¿No? Como que este Ya nada funcionaba Sí Todo salía mal Como que Haz de cuenta Que peleamos Por cualquier cosita Por cualquier Pequeña cosa Claro Siempre peleábamos Y discutíamos bastante Entonces pues Yo pienso que Esa casa era No sé Que habían hecho Ahí antes O algo Pero yo sentía Como que había Alguna Algún este Algún ente Algún espíritu Ahí en esa casa Sí Puede ser Aparte del frío Ángel Aparte del frío ¿Qué otro motivo Característica Tenía este lugar Que como que Ya no te gustaba? El hecho de que Físicamente estaba Muy bonita Les impresionó Y dijeron Bueno esto va a ser Un buen lugar Viven ahí Y entonces Ven o sienten Que todo se empieza A desmoronar Que no se están Concretando Los proyectos La relación Entre la familia Entonces esto Es otro de los avisos Que dicen Bueno esto no va bien El frío de la casa ¿Alguna vez Vieron sombras? ¿Escucharon ruidos? Sí, sí Sí la verdad Yo sí En lo particular Yo mucho Y también este Mi ex novio En ese tiempo También decía Que veía sombras Bueno yo como la verdad Ella se quedaba sola En la noche Porque yo trabajaba De noche Entonces Trabajaba yo En un supermercado Yo hacía La limpieza Del supermercado Entonces yo me iba A trabajar En las noches Y ya regresaba Hasta en la mañana Entonces este Ella sí decía Que si miraba mucho De hecho pues Me decía que Ya no quería Que yo fuera a trabajar Que mejor me buscar Un trabajo de día Porque a ella Le daba mucho Mucho miedo Estar ahí En las noches También en las noches Siempre que me iba A trabajar Veía un murciélago Que siempre Este como que Rondaba El patio de atrás Estaba muy oscuro Y siempre como que Daba vueltas Estaba Casi toda la noche Estaba vueltas Y vueltas Entonces pues eso A mí se me hizo Muy raro ¿No? Pues sí De hecho Como si fuera No es ave ¿Verdad? Desde luego no es un ave Pero como si fuera Un ave de mal amore O como si hubiera Algo ahí Que lo atrae Cuando llegamos A una casa En la que Físicamente Nos puede agradar Pero Cuando habitamos En ella Ya empezamos A sentir Que hay una energía Negativa Incluso podemos sentir Como la pregunta Del día de hoy Acerca de la manifestación De espíritus Que se encuentran En ese lugar Y ya nos empezamos A incomodar Ángel Tú Después de cuánto tiempo Ya lo comentaste Con tu familia De que ahí A lo mejor había Alguna situación Sobrenatural Yo la empecé a comentar Unos Unas semanas Después de ahí Yo le dije A ella que Este Que definitivamente Si había algo Porque yo sentía Como que alguien Me estuviera observando Todo el tiempo No sé Siempre como que Cuando sientes Que alguien Se te queda mirando Pues tú lo sientes ¿No? Sí Y un día estaba acostado En el sillón Y yo sentía Que alguien Me estaba mirando ¿No? Después Este Siempre sentía así Después un otro día Estaba igual Yo estaba acostado Y sentía Y dije Alguien Alguien me está mirando Y dije Estoy seguro Que alguien me está mirando Y volteé así Y era mi Era mi exnovia ¿No? Que me estaba mirando Y yo dije Wow Yo le dije ¿Por qué? Le dije ¿Por qué estás ahí? Le digo ¿Por qué tú me quedas mirando? Y dice No No te estaba mirando Pero Era el mismo sentimiento Que yo sentía Era lo mismo Que cuando Que hay otras veces Pero esta vez Pues si alguien Realmente me estaba mirando Pero era el mismo Sentimiento que yo sentía Por eso yo dije Qué raro ¿No? Que esta vez Siento lo mismo Y esta vez Alguien sí me está mirando Por eso yo siempre sentía Que Pues ahí estaba algo No sabía qué era Pero algo había ahí Algo estancado También tenía muchos árboles Alrededor Sí La casa Tenía este pinos Y Y este Se caían los Este Como los nidos Real que las Las aves Los pájaros Que saben sus nidos Y se caían ¿No? Miraba muchos Que se caían Entonces Con los Con los Este Los nidos se caían Y los Los pajaritos que estaban naciendo Pues se morían ¿No? Porque pues Se caían Entonces Pues eso también Este Me llamó mucho la atención Y dije ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿No? ¿De qué? ¿De qué se están caiendo así? Eso Todo eso Pues eran Eran signos ¿No? De que De que algo De que algo había ahí Y antes de irnos a la pausa Nos comentabas que En el backyard En tu patio trasero Rondaba un murciélago Todas las noches Rondaba un murciélago Ajá Todas las noches Se cuenta que Que caía la noche Y llegaba Apenas Y ya caía la noche Y el murciélago Empezaba a dar vueltas Por todo el patio trasero Todo el backyard Este Estaba Daba vueltas Y vueltas Y yo decía Que raro Está bien raro eso Sí Yo lo miraba De la ventana Y toda la noche Daba vuelta y vuelta Ok Eso a mí pues Se me hizo muy raro Oye amigo Y entonces A ver Después de todo esto Que ustedes vivieron Notaron que empezó a afectar En la relación Entre ustedes Entre tu esposa Y tú Ajá ¿Hicieron algo Para tratar de resolverlo? Para salir adelante? Ah No No Ella Ella Sí trató de hacer algo Pero creo que lo empeoró En vez de En vez de Por ejemplo De hacer algo Que ayudara a eso Ella intentó Yo pienso que sus intenciones Fueron buenas Pero pues Nunca llegué a pensar Que ella hiciera Llegar a hacer algo así Pero ella Creo que su desesperación Por hacer algo Para que pues Ya eso se terminara O se fuera Pues Ella hizo algo muy muy malo Que pues Hasta Hasta el día de hoy Nos ha afectado Pues A mí y a ella también ¿Pero qué hizo? Trajo a la casa Una Una huija Trajo una huija Para No sé si era para eso Para ver que Qué es lo que estaba pasando O ella quería saber Otras cosas Pero ella trajo Una Una de esas cosas Pues yo me quedé muy sorprendido ¿No? Porque Era nada más un día así Yo me iba a ir a trabajar Y ella Este llegó Y me dice Mira a ver Traigo una sorpresa Y me dice Cierra los ojos Y ahí yo cerré los ojos Y ella me dijo Ábrelos Y él abrí los ojos Y traía una Una tabla De la huija ¿No? Y yo pues Que la había sorprendido Y yo dije No Le dije ¿Por qué trajiste eso? Y dice No Dice No es nada Dice Nomás voy a Yo voy a ver A ver Qué es lo que está pasando Y había traído una amiga Una amiga Sí Fue con ella Fue una comprada La tienda Como aquí pues Las venden en las tiendas En cualquier tienda La venden ¿Ah sí? Y pues Fue y la compró Y trajo unas velas No sé No sé Ella Trajo unas velitas Y cuando yo fui a trabajar Ella y su amiga Se pusieron a preguntarle cosas A esa tabla Fíjate Que todo 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 pues Se volvió Como Todo se derrumbó Todo Empeoró Fue algo muy muy feo Lo que pasó después de eso Porque Yo dije No creo que ella va a hacer algo No creo que pues Yo la verdad No la creí Pues capaz De estar haciendo Vocaciones Ni nada de eso Pero ya fue cuando yo regresé A trabajar En la mañana Regresé yo de trabajar Y ya cuando miré Y si había Había este Los rastros de las velas Que habían prendido Y todo eso O sea que si las habían prendido O sea que si había estado Haciendo invocaciones Con esa cosa Y mira la tabla Que estaba ahí Al otro lado O sea Ella nomás la dejó ahí La puso para atrás En la cajita que tenía Y Las velitas Las velas y todo Sí Y yo dije Guau Yo dije No No puede ser Yo no sabía Qué hacer en ese momento Si me Entiendes No No se ve ni a quién llamarle Ni qué hacer Fue una Una situación muy Muy fea Una situación muy grave Que yo Que yo tuve En ese momento Oye amigo De no saber la desesperación De no saber qué hacer Ni nada ¿No indagaste Quién le metió esa idea A tu esposa? A La verdad No La verdad Ella tenía una amiga También una amiga Ella tenía una amiga Que Supuestamente Entre las dos Querían Como Hacerle preguntas A esa cosa Si me entiendes No sé si ella Ya la había hecho antes O O Si alguien le metió O lo miró por el internet La verdad no sé Pero el chiste Es que sí fue Y sí Y sí trajo esa cosa Y sí Y se puso a jugarla Allá dentro de la casa Si me entiendes No Hubiera me haber gustado Que hubiera ido a otra casa No hubiera rentado un hotel O O en otra parte No Pero no Allí en la casa En la cocina Entonces Híjole pues Qué mal Y sobre todo ella O sea Es rarísimo Porque ella era la que tenía mucho miedo De quedarse sola Y hacer esto Ella era la que tenía muchísimo A mí Eso fue lo que a mí me sacó de onda Eso fue lo que a mí me llamó la atención Y yo dije Pues ¿Cómo? Yo le dije Si ella es la que está teniendo miedo Entonces Si tienes tanto miedo Eso es lo último que harías En tu vida A tratar de hacer un juego de invocación así Y sin saber Entonces pues A mí sí me sorprendió Muchísimo Muchísimo En la forma de Cómo ella fue Y trajo esa cosa Y pues a jugarla Y sin importarle El daño que pudiera ocasionar A los niños Y a mí O a todos A todos A todos Los que vivíamos en esa casa Sí, sí ¿Y en qué acabó la ouija? ¿La tiraron? ¿Se deshicieron de ella? ¿Qué pasó? ¿Sigue estando ahí? ¿O qué? Ella trató de deshacerse De esa cosa Cuando ella vio que Ya no podía No podía pues Controlar eso Yo pienso la verdad Que ella No cerró Porque yo He mirado algunos videos Donde pues tienes que cerrar la sesión Supuestamente se abre la sesión Pero pues tienes que cerrarla también Sí Entonces pues de ella Yo pienso que No cerró la sesión O no sé No soy familiar con eso Nunca he jugado Ni un juego de esos Ajá Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que pasó Yo pienso que ella no la cerró Y pues entonces Se metieron muchos Muchas cosas por ahí Sí, por supuesto Eso genera mucho daño En la familia Es Pues en la Biblia Es considerado como un anatema No precisamente habla de la ouija Pero un anatema Es algo que trae maldición a la casa Es algo que trae maldición A quien lo posea Entonces Significaría que por ahí Tienen que trabajar muchísimo Espiritualmente Acercarse con gente Que sabe de eso Para que en un momento dado Les hagan oración Les hagan una especie Como de liberación Si es que esto ya está Ahí en la casa ¿Sigue viviendo ahí mismo? No, no Nosotros nos movimos Se fueron Hace dos años Hace aproximadamente dos años Que nos movimos Lo que pasa es que también Una vez ya casi la casa Se quemaba Porque yo estaba yo durmiendo Como yo trabajaba de noche Durmía en el día Estaba yo durmiendo Y el chiste es que yo Como que algo me despertó No sé Si me entiendes Algo Yo estaba bien dormido Estaba yo bien cansado Del día La noche antes Que había trabajado Entonces estaba yo durmiendo Pero como que algo Me despertó Y me despierto Y pues como que Tenía sed ¿No? Algo Me fui para abajo A agarrar algo De tomar en la cocina Y una de las velas Que ella había usado Para este Para esa cosa Este Estaba prendida Estaba prendida Y se Y se Se cayó No se cayó Para un lado Y ya estaba Estaba quemándose Ya estaba empezándose A quemar la casa Pues todo uno La cocina La casa Imagínate que peligroso Ya estaba Ya estaba empezándose a quemar Entonces lo bueno Pues agarré Un vaso Del vaso de agua Que iba a tomar agua Lo agarré Y le eché Y pues lo apagué Afortunadamente amigo Pero de no haberme Yo despertado Entonces en ese momento Sí Y pienso que pues La casa se hubiera Haber quemado Tu esposa No Ángel No sabía Que ella Crearía Una Un ambiente Mucho más Negativo ¿No? Sí Desde luego Y esto A ver Todos los amigos Que nos están Escuchando Incluyéndote a ti Ángel Les voy a hacer Una pregunta ¿Ustedes piensan Que este accidente Que pudo haber sido Catastrófico Que pudo haber Generado Un enorme Incendio En donde Obviamente La vida de los habitantes De esa casa Corrían riesgo Y bueno Para qué No Bueno Para qué mencionamos ¿No? O sea Lo que ocurrió en California Pudo haber sido una consecuencia De uno tras otro Tras otro O sea Algo muy terrible Pudo haber sucedido ahí Ustedes Ustedes creen Que esto fue Simplemente Una casualidad El hecho De que una de las velas Que se utilizaron Para hacer Una invocación O para hacer Un ritual O una sesión De Ouija Ustedes creen Que haya sido Un Pues algo Un producto De la casualidad O Efectivamente Hay energías Negativas Que pudieron haber Provocado esto Yo ahí les dejo La pregunta Para que me la respondan ¿Tú qué piensas Ángel? Realmente yo pienso Que fue una energía De esas Que hizo Que esa cosa Se Se volteara Y pudiera haber Causado Un incendio Porque pues Ya estaba Prendiendo Yo cuando llegué Pues ya Estaba Prendiendo O sea Ya El counter Como que El counter Es de plástico Entonces pues ya Estaba Prendiendo Ya estaba O sea De no haberme Yo despertado Ya hubiera Haber agarrado Los Countertops Yo hubiera Yo hubiera Haber agarrado Y los Hubiera Haber Ahí Hubiera Haber Empezado Este Encendiar Como las Casas de Aquí Pues son De madera Si Exacto Tienen Yeso Pues eso Prende Rápido No son Como las Casas Allá En México Que son De concreto Si Las Casas De aquí Son De madera Entonces Cualquier Cosita Pues Las Prende Y no Hay Forma De Apagarla Y se Utiliza También Muchas Alfombras Arriba Si También Tienen Alfombra Ajá Y pues Prende Muy Rápido Exactamente Vaya Amigo Pues Que Experiencia Nos Acabas De Regalar La Pregunta Que Ustedes Hicieron Como Dicen Que Que Cuál Es La Misión De 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 Docentes En Mi Opinión Yo Pienso Que Su Misión La Misión De Ellos Es Causar Destrucción Causar Este Que La Destrucción De Nosotros Que Nosotros Nos Destruíamos Entre Nosotros Mismos Causar División Entre Nosotros Mismos Destruir Destruir Eso En Mi Opinión Yo Pienso Que Esa Es La Misión De Ellos Exacto Si Pues Tienes Tienes Mucha Razón Hay Una De Ellas Como Lo Mencionaba Gina Es Succionar La Energía Vital De Todos Los Habitantes Es 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 Demasiado Inteligentes Entonces Saben Lo Que Tienen Que Hacer Aunque De Repente Si También Muestran Su Capacidad Destructiva Y Por Eso Hacen Que Las Familias Se Dividan Todo Lo Que Acabas De Decir Estas Vamos Es Muy Cierto Generan Caos Ahora Otra De Las Opciones Es Que No Tengan Ninguna Intención Simplemente Pues Estar Ahí Nada Más Molestando No O Aunque Yo Dudo Que Sea Esa La Opción La Más Adecuada Pues Muchas Gracias Ángel Por Habernos Compartido Tu Experiencia Y Por Supuesto Te Invitamos A Estar Con Nosotros Todas Las No Igualmente A ustedes Gracias Por Haber Me Llamado Y Para Mi Es Un Honor Estar Con Ustedes Y Quiero Felicitarlos Por Su Programa Muy Bonito Programa Y Ojalá Que Tengan Apoyan Compartiendo Regalándonos Un Like Pasando La Voz De Que Aquí Estamos Dándole Durísimo Claro Que Va A Ser Así Y Sobre Todo Porque Estamos Formando Una Comunidad Que Queremos Que Sea La Más Grande Del Mundo Esto En Lo Referente Al También Nosotros Aquí Ya Queriendo Conocer Lo Que Tú Nos Quieres Platicar De Que Se Trata Nada Más Te Vamos A Pedir Que Hables Un Poquito Más Fuerte Para Que Todos Escuchemos Perfectamente Eso Fíjense Que A Mí Desde Pequeño Me Pasan Ciertas Cosas Pero Ahora Precisamente Quiero Contarles Algo Porque Me Animé Ya Que Un Amigo Mío Les Habló Hace Fue Un Viernes O Le Llamaron A Él Esto Me Pasó Con Él No Se Si Lo Recuerden Sobre Que Se Trata Es Este Es Una Vivencia Que Tuvimos Para Ser Específicos El Dos De Enero Del Dos Mil Dieciséis La Madrugada Si Nosotros Nos Dedicábamos En Entonces Teníamos Una Banda Si Entonces Volvíamos Volvíamos De Pasamos A cenar Dejamos Instrumentos Íbamos Ya Nos dirigíamos A su Casa Habíamos Pasado A cenar Si Y Yo Y Él Habíamos Tomado Pero Mis Otros Dos Compañeros No Tomaban Si Entonces Íbamos Por Una Calle En la Que Está Muy Sola La Que Da Su Caja Tenemos Que Pasar Tal vez Unos Dos Cientos Metros En Donde No Hay Nada Es Una Calle De Tierra Oscura Entonces Para Esto Yo Divisé Como Como Que será A unos 500 Metros Si Una Figura Blanca Tal Tal De Tres Metros Tal Vez Más Si No 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 Se Si Han Visto Las Mojigangas Alguna vez Mojig No O Si Saben Lo Que Son No Que Son Acá Donde Yo Vivo En Guanajuato Son La Gente Se Viste De Ellas Es Una Cabeza Muy Grande De Dos Tres Metros Tiene Un Armazón Un Vestido Y La Gente Sale A Bailar Con Ellas Como Si Fueron Carnaval Era Algo Así Parecido Pero No Tenía Cabeza Era Un Vestido Muy Grande Si Entonces Era Blanco Yo Recuerdo Muy Bien Que Es El Día Esa Madrugada Mejor De hecho Hacía Mucho Frío Hacía Mucho Aire Y Yo No Veía Que Onde A Nada Entonces Pues A Mi Me Dio Miedo Pero Yo No Dije Nada Yo La Veía Entonces Yo Me Empecé A Espantar Mucho En Ese Entonces Sentí Un Frío Como No Se Imagina No Me No Podía Dar Los Pasos En La En La Calle No Como Que Algo Me Retenía Si Entonces Uno De Yo Yo Volte A Ver Porque Yo Si Lo Veía Y Todos Dijeron Si Si Lo Veremos Tontamente O No Se Chistosamente Mi Amigo Dijo Vamos A Ver Que Es Y Yo Nada Más Por Seguir El Juego Si Pero Yo Sentí Algo Que No No Me Podía Dejar Pasar Entonces Como Si Fuera Así De Un Parpadeo Otro Avanzó Cosa De Que Unos 50 Metros Pero En Un Parpadeo Esa Cosa Era Blanca Estaba Justamente A Media Calle Y Era Un Camino Oscurísimo No Podía Haber Nada De Esa Hora Nada Tan Grande Y Principalmente Yo Vi Que Era Un Vestido Claramente Blanco Blanco Y No Había Nada De No Había Nada Que Lo De Que Movía Le Intentamos Aventar Piedras Intentamos Decirle Algo Y No Reaccionaba Hasta Que Se Empezó A A Acercar Hacia Nosotros Fue Ahí Que Corrimos Corrimos A Su Casa Ya No Estábamos Muy Lejos Hacimos Vuelta Hacia Donde Si Había Luz En Las Calles Y Pues Ahora Si Que Nos Escondimos Curiosamente Uno De Mis Amigos Para Para Estas Fechas Se Empezó Una Relación Con Muchacha Y Mi Amigo El Dueño De Esta Casa Para El Mes Siguiente 14 De Febrero Cumpleaños Hizo Una Fiesta Y Nos Invitó Entonces Fuimos Y Él Se Retiró Temprano Con Esta Muchacha Y Nos Dice Al Otro Día Muy Asustado ¿Saben Qué? Ayer Vuelta Por El Camino Y Le Iba Platicando A Mi Novia Y Miré Exactamente Lo Mismo Nos Quedamos Así Como Un Poco Como Impactados Hasta El Día De Hoy Acá Donde Yo Vivo Se Nama Corta Salvo De Juato Si He Oído A Dos Tres Personas Que Me Dicen Lo Mismo De Ahí De Esa Calle Ahorita Está Un Poco Más Iluminada Pero Dicen Que Sigue Pasando Esa Cosa Nos Nos Dimos El Nombre De La Mojiganga Porque Fue Lo Que Se Nos Familiarizó Más Pero Encino Sabemos Que Era Era Una Figura Como Si Fue Un Vestido Gigante Blanco Tal vez Unos Tres Metros Era Muy Grande Pero Era Algo Que No Le Puedo Explicar Si Algo Muy Extraño Solo Del Echo De Verlo Y Sentir Que Venía Hacia Nosotros Al menos A mi Me Paralizó Fue Algo Que No Algo Que No Puedo Olvidar Hasta El Día De Hoy A Casi Ya Tres Años Que Van A Ser Lo Sigo Recordando Tal Cual Y Mis Otros Tres Compañeros Igual Oye Y Así Como Lo Estás Diciendo Esta Mojiganga Como Tú Lo Bautizaste Tenía Sus Extremidades Es Es decir Tenía Piernas Tenía Brazos Nada Más Se le veían Los brazos Pero No había Como Le diré Como Como si fuera El vestido Pero no le saldrían Las manos Si Tenía Los brazos Pero no Tenía Manas No le salían Las manos Ok No No Tenía Cabeza Los pies No sé Si tendría Puesto Que se Tornaba Como Si fuera Un cone En su parte De su cintura Hacia abajo Si Pero lo que Me llama Muchísimo La atención Si Es que Eran los primeros Díos De enero Hacía un frío Y un aire Horrible Y no ondeaba Nada Estaba Fija Como si fuera Una Escultura Una estatua Estaba Completamente Fija Y de un parpadeo Otro Avanzó Como si fueran Unos cincuenta metros Fue algo así Como Guau No sé De un momento A otro Se movió Tanto así Fue inexplicable Honestamente Si Y dejó Alguna señal A su paso Es decir Que tal vez Pasó cerca De un árbol Y se quemó O en el piso O en alguna pared Donde dio la vuelta No sé Dejó alguna señal De algo No No Dejó Ninguna señal Porque Yo ese día Cuando me retiré De su casa De mi amigo Ya por la mañana Del domingo Si Yo pasé por ahí Es una calle De tierra Hasta las huellas De los Fue una calle De tierra Ustedes Mi favorito Hasta las huellas De los autos Se ven Cuando son recientes No había nada Lo que se me hace Muy curioso Les platico así Rápidamente Si Es que es un camino Donde puedes ver Lo puedes ver Como Puedes ver El final Desde un principio No hay nada Que lo obstruya Solo hay árboles A los dos lados Y postes De un solo lado Entonces Si algo pasa Aunque sea así De lejos Lo ves Ok Seguro Seguro lo ves O sea Desde donde lo veas Tú te pones Como en una perspectiva Que te da toda la imagen Exactamente De lo que pueda ocurrir Ahí Si pasa un perro Si pasa una persona Lo que pase Lo puedes lograr Ver porque no hay nada Que obstruya la visión Les decía Sobre esto Esto que vi Si Fíjense Como les comentaba En un principio Yo Tengo 22 años A lo largo de este tiempo He visto algunas cosas Pero esta fue La primera vez Que me pasó Con más personas A la vez Fuimos cuatro Cuatro Que les podemos relatar Exactamente Lo mismo Y para mí Fue algo así Algo así Como impresionante Porque yo pensaba Que tal vez Si lo que yo veía No lo podía ver Alguien más O solo cierto tipo De personas O así Y esta vez Lo vimos al azar Nadie lo esperaba Nadie Ni siquiera Íbamos como Temerosos O queriendo buscar Algo así Solamente íbamos A la casa De mi compañero Cuando vimos esto Esto que les comento Es algo Es algo anormal Hasta aquí Les comento así Rápidamente Aquí donde yo vivo Hay mucha inseguridad Y Y ahí Precisamente En esa calle En ese camino Han pasado Cierto tipo de cosas Desde antes De que yo viera esto Y ahora Yo lo encuentro Como una explicación Digo Quizá esta cosa Aparecía A las madrugadas Cuando Cuando iba pasando Alguien Si Puede ser Los perros Que encontraban Por allí Recientemente Encontraron Un cuerpo Que fue Por la delincuencia Pero Precisamente En esa zona En esa zona Pasan cosas Se oyen cosas Los vecinos De ahí De esa colonia De entre ellos Mi amigo Su papá Vecinos Otros compañeros Me han dicho Lo mismo De ahí En esa parte Se ven cosas Se ven cosas Se pasan cosas A mí ya me tocó Ver eso Y Pues gracias a Dios No lo he vuelto A ver eso Eso específicamente Porque Realmente fue Muy perturbador Fue muy perturbador Puesto que Ya después de días Aún lo seguía Recapacitando Y dentro de mi Dicía Pero lo vimos Varios No solo lo vi yo Y Al momento de hoy De hecho Al decirles Todavía En este momento Todavía lo pienso Y siento una sensación Extraña Dentro de mí Algo muy extraño Que Que sinceramente Me hace No querer Volver a pasar Por ahí Definitivamente Sería algo que Cuando nos suceden Este tipo de cosas No las podemos Olvidar Pero tampoco Las queremos Volver a vivir ¿No? Claro 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 Y además Que pues Obvio Encontrar una explicación Lógica Se complica Un Mucho Diría yo Porque Como explicamos Eso Esa figura Que ustedes vieron Que tu presenciaste Y que Vamos Es algo Que jamás Habían Notado Habían visto Nadie De los que estaban Ahí Sin embargo Que representaría Una energía Una energía Residual Algo que estaba Procurando espantar A la gente Como esas historias Que hablan Del famoso amigo O el charro El charro negro Por supuesto Que se encuentran Los trasnochadores La gente Que anda Ya a altas horas De la madrugada Vienen Enfiestados Con algunos Alcoholes Pues ya Bien ingeridos ¿No? O sea ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Cuál será la intención De estas apariciones? Que tú Dejes de andar En la noche Vamos Que andes ya Digamos Pensando En dejar el trago O que por el contrario Cada vez que tomes Te vas a encontrar Algo así Son Preguntas Que no nos vamos a poder Responder amigo Es interesante Escuchar La anécdota Es interesante Saber lo que ha pasado Porque Explicarlo Se vuelve un tanto Difícil ¿No? Sí Claro Claro Es difícil De hecho De asimilar Y Yo le he platicado A mucha gente No No todos me creen Ni no los juzgos Sé que a veces Salgo hasta ¿Cómo se puede decir? Vamos a decirlo así Simplemente Fuera de lo común Que tal vez Muchos no No han vivido O no quieren Vivirlo simplemente No te vas a creer Cuando alguien a mí Me dice ¿Me pasa esto? Yo no le creo Porque Yo he visto cosas Y eso fue algo Que me dijo Ahora sí que Impactado Sí No había visto algo así Tan fuerte No había sentido De hecho Algo que me quisiera Hacer daño O algo que me Hiciera ponerme mal Como me hizo ese Claro A pesar de que íbamos Abrigados De un segundo De otro Se sintió un frío Horrible No No podía hablar No podía Articular palabras No podía caminar bien No me podía mover Sentía mi corazón Muy muy rápido Yo sé que era algo malo Fue algo malo Porque Así como se nos planteó Así como lo vimos Eso era algo malo Yo lo siento Siento de mí Sí Eso No Era algo fuera de aquí Claro que sí amigo Pues te agradecemos mucho Que hayas compartido Esta experiencia Yo considero difícil Porque como tú dices Ocurre algo que En algún momento Juan Ramón acuñó Como el fenómeno El síndrome del espantado Es decir Tú vives una experiencia Difícil Una experiencia Que no se puede explicar Y cuando lo platicas Con alguien Nadie Te cree Y es ahí Cuando muchas veces Las personas deciden Guardárselo Y quedárselo Para Para sí mismo Es decir Como sabe Que lo van a tirar de a loco Como sabe Que no le van a hacer caso Mejor ni lo cuentan Y ahí es donde Cabe Esto que Se mencionaba Como el síndrome Del espantado Pero bueno Afortunadamente Existe este programa Y por supuesto Que están todos Nuestros amigos Y también tus servidores Que escuchamos Estos relatos Porque de esto Se alimenta La transmisión Que hacemos Todas las noches Por lo tanto Te agradecemos mucho De haber participado Con nosotros Y formar parte De esta comunidad Muchas gracias Yo les agradezco A ustedes Un saludo Y muchas gracias Soy su fan Desde ya Bastante tiempo Les agradezco Que me hayan tomado En cuenta Durante esta ocasión Espero que se encuentren Bien Claro Y que sigan Haciendo esto Porque pues Esto es algo Que trasciende Claro Y ya hay muchas Que nos gusta Saludos A todos A ustedes Y que Dios Los bendiga A todos Muchas gracias Igualmente Excelente noche Gracias Hasta luego Que descanses El fantasma errante El fantasma El fantasma